El centro cuenta con cinco laboratorios especializados dirigidos por expertos en áreas como Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Analítica Avanzada, Ciberseguridad, Realidad Aumentada y Metaverso. Estos laboratorios están diseñados para facilitar a las empresas locales la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad en un mundo cada vez más digital. Es una necesidad para los emprendedores, para los que quieren acelerar, los que quieren incubar, los que quieren fortalecer y además que podamos integrar las empresas para que puedan también lograr esa aceleración y ese fortalecimiento. El City 4.0 es un centro de desarrollo tecnológico que nació al interior de la Gobernación del Valle en el año 2018. Fuimos evolucionando hasta el año pasado, nos convertimos en una empresa. Somos una empresa que hoy trabaja como cualquier otra por su sostenibilidad, pero con un objeto social muy fuerte de cara a lograr que la transformación digital de los sectores tradicionales en las empresas de Cali y el Valle del Cauca sea una realidad y de esta manera poder coadyuvar en el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. No solamente en Cali y Valle del Cauca, sino en todo el país. La apertura del centro representa un avance significativo para el Valle del Cauca, posicionando a la región como un líder en innovación y desarrollo tecnológico en Colombia.